Esta mañana al despertar busco mi calça en ti Pero no aparece, no sé dónde estará Bajo la almohada o en el cajón, detrás del velador Mi media derecha ya desapareció Si llega mi mamá, pija se va a enojar Pues si no me apuro, el bus me va a dejar Si llega mi mamá, pija me va a matar Porque se hace tarde y tiene que trabajar Busco en la sala en cada sillón y en el televisor Ya está en la cocina y el refrigerador Creo que tuente se la llevó o que ya se salió A mirar el mundo con su propio somo Se acerca mi mamá para desayunar Y parece que acaba de despertar Se acerca mi mamá para desayunar Y parece que acaba de despertar Ella está en pijama y yo no entiendo na' Me dices domingo, vámonos a pasear Aunque mi media no apareció y no sé dónde está Espero que pronto la vuelva a encontrar Tal vez mañana quiera volver Tal vez mañana quiera volver a abrigarme este pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!